Muy buenas a todos, aquí Geteros, Traibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport En el día de hoy vamos a continuar con los retos de misión Y bueno, en el último vídeo, se quedó un poquito largo, hicimos 8 del tirón 27 minutos de vídeo, tíos, no sé si me convence demasiado Así que hoy, en principio, vamos a hacer 4, dependerá de la duración de los retos No sé, no me gusta hacer vídeos tan largos, así que, bueno, en fin, de momento vamos a empezar Bueno, pues estamos en la fase 3 de los retos de misión El circuito Willow Springs, 4 Mustang Grupo 4 Objetivo, tenemos que quedar primero, así que, como os digo Dependiendo de la duración de los retos, haremos más o menos Porque igual un reto es súper largo, como el último de la fase 6, que ya hicimos en la demo Y no quiero hacer vídeos tan largos, así que, bueno, no me enrollo más Vamos a empezar, primero intento íntegro A ver Tenemos dos vueltas, estamos en la posición 12 Bueno, pues vamos a ver A ver qué tal estos Madre mía, se están ahí dando, pero bien No me fío un pelo de la IA, en serio Porque te frenan sitios Que no te lo esperas Madre mía, la reducción Hombre, por fin cojo esta curva medianamente bien Bueno, vamos a espabilar Porque Parece que son un poco peleones No está siendo tan fácil de adelantar Como en otras ocasiones La verdad que no vamos demasiado bien, estamos octavos Tenemos todo el grupo delante, pero solo queda una vuelta Me has molestado un pelín ahí Me pongo por dentro Si no me cierras Vale Estoy aquí Vamos Bueno, pues hemos remontado bastante Sí señor Tío, Julio Springs, que más se me da, por favor En fin, estamos primeros Conseguimos el primero del día Oro a la primera Empezamos bien Ahí está, música épica Ya sabéis En fin, continuamos Bueno, pues prueba número 2 de la fase 3 Estamos en Colorado Springs Con el Ford Mustang Rally Car Vale Tenemos que quedar primeros Vamos a quitar el control de tracción Vale Vale, pues vamos allá Rally, tíos Ya sabéis Lo bien que se me da Se me da Muy bien Hasta que le pillo un poco el truco Madre mía Vale Madre mía Así se llama ese primer intento Bueno Vamos Estamos aquí todos Déjame pasar Ahí está aquí la meta ya Me he entretenido mucho con el primero Ahí Tenemos la plata Tenemos la plata Bueno, en fin Vamos a por el oro Bueno, por lo pronto ya hemos empezado Algo mejor que antes Controla eso Vamos, que solo queda uno Vamos Vamos Ahí está No Sí Ah, sí Hostia Había visto segundo y no Estamos primeros Tenemos el oro Sí señor Uff Qué susto, tíos Bueno, en fin Seguimos Bueno, pues estamos en la prueba número 3 En el circuito de Suzuka Este Con el Honda Sports VGT del grupo X Vale Es una carrera en la que tenemos que quedar primeros Pues vamos allá Madre mía Menuda nave espacial Exagerado Vale, vamos allá Vamos a tirarle un poco el truco al coche primero Se va un pelín, ¿no? Bueno, tenemos cuatro vueltas Estamos quintos Hay tiempo de cerrar Me gustaría adelantarte Ya No te quiero tocar Vale Por fin, joder Vale, pues cuartos Vamos allá Aún tenemos Tres vueltas por delante No te quiero No te quiero No te quiero Vamos a tirarle un poco el 통 Ay, cuidado No me cierres No, cuidado, vale Uf, por poco lo pierdo Bueno, por segundos Vuelta 3 Solo nos queda el primero Ojo que te vas largo Contrólalo, contrólalo Uf, casi casi Me he pasado un pelín el punto de frenada Ya se va, un huevo Bueno, pues lo tenemos aquí Nada se cerrará Hay tiempo de sobrar No hay prisa Vamos allá Última vuelta Nos colocamos primeros Ahora sí que hemos frenado bastante mejor que antes Vale Pues nada Solo es cuestión de completar la vuelta Y tendremos un oro más Por poco me voy fuera Madre mía Bueno, pues ahí está Llegamos a beta Tenemos otro en el día de hoy Sí señor Pues nada Vamos a seguir Bueno, pues prueba número 4 Que se llama como el viento Estamos en el circuito de Blue Moon Bay Speedway 2 Y con el Con el Dodge SRT Tomahawk VGT Madre mía Menudo Menuda espacial también El objetivo El objetivo es quedar primero Vale Pues Dame un segundo Ahí está Bueno, pues primer intento Vamos allá A ver si lo conseguimos Madre mía Es que no veo Madre mía Que no veo la pista Esto se ha funcionado todo el rato Tiene toda la pinta Madre mía Que descontrol No se ve la pista Pero nada A ver Tenemos tres vueltas Vamos estos Vale Aquí sí que hay que frenar ¿Cuándo? O no La pista ¿Qué dices? Ya sé que podría cambiar la vista ¿Vale? Ya lo sé Pero no Quiero hacerlo así A ver Controla un poquito el tema El coche tiene mucho agarre Cógete el El carril exterior Gracias por bloquearme Madre mía Que locura es esta Vamos un poco de rebufo Ojo Madre mía Que desastre Que puto desastre A ver Última vuelta Ahí está Estamos segundos Yo voy por fuera Es que no veo la pista Joder Aquí qué Aquí antes he frenado Demás Yo creo Por favor Es que os digo Lo voy a repetir O sea No me gusta para nada Como lo he hecho Voy a hacerlo bien Tíos Bueno vamos allá Vamos a sacar el oro Como toca Porque chocando Desde ese Contra los muros Como que no queda Demasiado bien ¿No? Como creéis Controla eso El coche tiene mucho agarre Aunque no veas la carretera Da igual Es que no veo nada Vale Un leve Un toque sutil ahí Vamos a ver Tengo aquí A la edición Así Vale Aquí a fondo Pero no me des En serio Madre mía Pero la ella está loca ¿Qué le pasa? Vale Bueno Estamos primeros No veo nada Madre mía Esa curva Desde esta vista Es una locura O sea Es que no se ve Un carajo Última vuelta Ahí está Ojo porque Lo tenemos esperado Ahí se ve en el retrovisor Madre mía Dios Eh Mira Ya está Oro Joder En serio Oro Ha habido un toque En la pared Lo sé Pero bueno No ha sido tan catastrófico Como Como el de antes Dios Pues yo que sé Oro al fin y al cabo Sí señor Bueno y como os he comentado Al principio del vídeo Hoy solo vamos a hacer Cuatro pruebas Porque si no luego Los vídeos quedan muy largos Y tampoco quiero Deteneros aquí Media hora En fin Yo que sé Ya me diréis en los comentarios Que os parece a vosotros Así que por lo pronto tíos Un buen like por Los cuatro horas de hoy Y lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Al canal de Geteros Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo